Quesos de Málaga es un mercado artesano donde el objetivo principal es promocionar un producto que en la provincia tiene calidad y cantidad, especialmente en el ámbito de pequeñas empresas, muchas de ellas de índole familiar. Es un sector que hay que potenciar, según dijo la diputada provincial y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Estepona, Pilar Fernández Fígares. En Estepona cuando se celebre el mercado se le va a dar la oportunidad, tanto a los vecinos como a las vecinas residentes, visitantes, de poder probar productos de toda la provincia que a lo mejor no tienen esa oportunidad de poder probarlo, de ver cómo se elaboran o incluso catarlos o comprarlos y tienen esa oportunidad en el mercado. Al final es promocionar la marca de la mano de sabor a Málaga y de la marca Málaga en los productos malagueños en cada municipio. La Asociación Prodenominación de Origen Quesos de Málaga realizará una muestra el 28 de noviembre en la Plaza de la Marina de Málaga. El domingo el mercado de quesos se instalará en la Plaza ABC de Estepona, de 11 de la mañana a 3 de la tarde y el día 13 de diciembre se realizará en Coim. Por el momento no habrá denominación de origen para los quesos malagueños, por los costes económicos del proceso y la certificación, pero sí cuentan con el distintivo de garantía y calidad. Porque es demasiado costoso y entonces ahora mismo lo que tenemos es un distintivo de calidad y no sé cuándo lo iremos a sacar por el tema de la certificación y eso, pero la prodenominación de origen ahora mismo la tenemos parada. Somos pequeños y medianos empresarios. Yo te puedo dar un dato, por ejemplo, yo empecé hace 15 años, empezamos, hace 16 años empezamos con el tema del queso. Te hablo de nosotros, ¿no?, del Pastor del Valle. Empezamos hace 16 años con el tema del queso, entonces éramos yo, mi padre y teníamos un chaval de la calle. Hoy tenemos trabajando ocho y dos autónomos. En Estepona se expondrán quesos de Casa Bermeja, Coim, Alora, Casares, Alorín el Grande y Vélez Málaga, además de vinos de cártama y cerveza artesanal de Alorín el Grande. El evento cuenta con la financiación de la Diputación Provincial a través de la marca Sabor a Málaga.